¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Consejo de la Junta ha dado hoy luz verde a la tramitación del proyecto de ley que servirá para ajustarse al recorte establecido por el gobierno de Zapatero. Ahora tendrá que pasar el visto bueno del Parlamento. Según Feijóo, estará listo para llevar a la práctica a finales de junio. El presidente del gobierno gallego se rebajará su sueldo un 15% respecto a 2009. Los conselleros un 10%, directores y secretarios generales un 8% y empleados públicos un 5%. Feijóo ha aprovechado la ocasión para hacer una dura crítica del real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de abril. No podemos estar gastando 14.000 millóns de euros en parques, xardins e beirarrúas. E ahora recortar os salarios de todos os empregados públicos, recortar as pensións dos 8 millóns de españoles pensionistas e dos 800.000 galegos pensionistas, recortar un billón de pesetas, 6.000 millóns de euros, os investimentos públicos, con impacto que esto vai a ter no incremento do paro e do desemprego. La austeridad que parece que también comienza a ser una realidad entre los políticos. Desde este mes comienza a hacerse efectivo el acuerdo de rebaja de sueldo de alcaldes y concejales. En Lugo el ahorro va a ser de 75.000 euros de aquí a 2011. Y para este año van a ser alrededor de 30.000 euros desde este mes y para el año que ven sobre 45.000. A reducir deuda diciendo que somos unos concellos que tenemos la deuda más contida dentro de los concellos de Galicia. El futuro de los trabajadores de las cajas gallegas se debatirá a partir del día 29 de junio. Es la fecha en la que los sindicatos van a recibir el proyecto de viabilidad de la fusión que debe estar avalado previamente por el Banco de España. Hemos conocido la noticia hoy, después del primer encuentro entre cajas y sindicatos que no ha gustado a todos por igual. Pues no, eso que pedíamos era lógicamente participar en ese proceso, que no se nos dé como algo pechado y algo técnico. Y que veña co aval y a bendición do Banco de España y que por lo tanto se es inamovible. Y que entendíamos que esa era la negociación que teñamos que emprender en estos momentos. Todo que se falo es aceptable, asumible, porque claro, de momento ainda no empezamos a falar de las cosas que verdaderamente son importantes en esto. Y yo, desde luego, avaloro positivamente. Sabíamos que algunos aprovechaban su estancia en hoteles para llevarse algún que otro albornoz o el juego de jabones. Pero hay quien arriesga más y se lleva televisores de la sala de espera de un hospital. La historia ocurrió en el hospital ferrolano Arquitecto Marcí de Ladrón. Es un vecino de Orteguera de 35 años que no dudó en hacerse con el aparato valorado en 900 euros. Los tres aviones civiles con casi 500 activistas a bordo ya están en Estambul. Hoy hemos conocido la versión de uno de los cooperantes que, desde luego, nada tiene que ver con la oficial ofrecida por el gobierno de Tel Aviv. Nos han golpeado, nos han amenazado, nos han insultado, encapuchados, enmascarados como comandos. La selección española juega dentro de una hora a las seis su segundo partido de preparación para el Mundial de Sudáfrica. Con un once totalmente renovado, los de Del Bosque se miden a un equipo de nefasto recuerdo, Corea del Sur. Quedan solo ocho días para que el Mundial de Sudáfrica dé su pistoletazo de salida. La cuenta atrás para España tiene dos etapas fundamentales. La primera, esta tarde ante Corea del Sur. Lógicamente nos acordamos todos del fatídico arbitraje y de cómo fuimos del Mundial, pero bueno, es un partido totalmente distinto. Del Bosque pondrá en liza los menos habituales. Reina y Valdés se darán el relevo en el punto de avituallamiento. Albiol, Marchena y Cap de Vila controlarán cualquier escapada de los fugaces jugadores coreanos. Y Javi Martínez, Cesc e Iniesta estarán a rueda de mate de Jesús Navas, quienes acompañarán en el frente del pelotón a un inspirado Fernando Llorente. Que juegue o no juegue, yo creo que es una situación accesoria. Dicen que en las primeras etapas no se gana el campeonato, pero que puede empezar a perderse. Creo que el grupo está muy bien y es la línea que hay que seguir. Por eso, y tras las malas sensaciones dejadas ante Arevia Saudí, la selección tiene esta tarde una excelente oportunidad de ilusionar a una afición que confía en que todo vaya sobre ruedas. Pues a ver si es verdad. Volvemos dentro de una hora con más noticias aquí en Galicia, en V Televisión. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!